Sabemos nosotros de la devoción que tienen al Gauchito Gil y que seguramente algunas personas van a intentar de todos modos llegar hasta el santuario. Por eso justamente es que nosotros hemos establecido un operativo de seguridad para la zona que va a estar a cargo del comisario general Fausto Domínguez, director de coordinación interior, junto con las unidades regionales que involucran la zona y también las intendencias municipales sobre lo que es el corredor de la ruta 14, la ruta 119 y la ruta 123 para evitar que estas personas se acerquen al santuario y se concentren en el lugar. Se va a hacer una breve ceremonia, sí, en proximidad al santuario, pero no va a estar permitido la CAMPE, no va a estar permitido la concentración de personas, la permanencia en el lugar. Las personas que pretendan ingresar a la provincia de Corrientes con destino al Gaucho Gil no lo van a poder hacer. Por supuesto, si tienen los permisos permitidos van a ingresar a la provincia, pero no pueden acercarse al santuario del Gaucho Gil. Ajá, ¿de ninguna manera esto? No, de ninguna manera, les reitero, porque está suspendido todo lo que sea la festividad del Gaucho Gil en la localidad de Mercedes. ¿Este tipo de operaciones policiales requiere mayor control, mayor cantidad de efectivos trabajando? Nosotros todos los años cuando se realizan las festividades del Gaucho Gil sobre la ruta 123 tenemos un número importante, aproximadamente 100 o 120 uniformados destacados en la zona y van a ser los mismos que van a estar destacados en distintos controles, en distintos puestos policiales, donde ya se van a hacer las tareas de prevención de los controles necesarios para evitar que las personas se acerquen al lugar. Estimativamente, ¿cuántos efectivos están en la postura? Nosotros ahora vamos a tener aproximadamente 70 efectivos en los distintos controles y 30 efectivos en los que es la zona del santuario del Gaucho Gil. Estim Singh La República, el Virgen La República, el BB